La idea es transmitir un poco la experiencia de tantos años de laburo, de emprendimiento, de frustraciones también, o sea, como contar cosas muy reales que parezcan que no es todo fácil y ni todo tan difícil, ¿no? La idea es no venir a hablar raro, ni que digan qué groso todo lo que hace, cosa que nunca voy a llegar, ni tampoco, el mejor elogio es que digan, che, pensamos igual, o digo, pensamos, la verdad que tenemos la misma percepción del diseño, más allá de los años de diferencia o de la trayectoria o de la cantidad de laburos hechos. Entonces, mi misión es esa, ¿no? Tratar de no venir a, no vengo a venderme, porque obviamente eso lo hago con mis clientes, en una hora no vas a contar ninguna fórmula de ningún éxito, sino simplemente dejar una bomba ahí activa como para que en algún momento produzca algo en la cabeza del emprendedor o del chico que... Y que no hay un método, o sea, puede estar solo trabajando en su casa, puede ser 10, o puede ser dueño de una agencia o empleado, ¿no? No hay una fórmula de ser feliz diseñando, que es un poco a lo que apuntamos, ¿no? Que uno tiene que ser feliz en la ciudad donde quiere estar, hacer lo que le gusta, con la gente que tiene ganas de hacer, y no hay una fórmula, menos en estos momentos que todo tan cambiante, y el talento está por sobre la idea de negocio. O sea, la pasión te domina una idea de negocio, no es al revés. En realidad la frustración tiene que ser un empuje para que vos puedas después ir por más y a buscar los frutos, ¿no? Si te caés en la primera, o sea, y bueno, obviamente no, o no tenías una vocación muy fuerte, o bueno, o te pusieron una traba que indudablemente no podías superar. Pero la idea es siempre, frustraciones todo el tiempo. O sea, cuando trabajás con clientes grandes, también te das cuenta que en un momento es como que nada alcanza, ¿no? Como que todo el tiempo tenés que estar cumpliendo expectativas comerciales, ¿no? Porque en realidad nosotros diseñamos para nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes, o sea, la gente. No diseñamos ni para los diseñadores ni para los críticos. Entonces, ahí es donde está el desafío mayor, ¿no? En realidad es simplificar la idea del miedo al cliente, ¿no? O sea, si algo me sirvió trabajar en Arcor, por ejemplo, 6 años, es darme cuenta que el cliente se sentaba al lado mío, el cliente interno, porque íbamos a comer, todo. O sea, la gente de marketing era personas igual que nosotros, obviamente, y que busca el mismo objetivo que nosotros, que quede bueno, que venda, que elegir lo mejor posible. Entonces, entender eso, desmitificar que el cliente no tiene cultura visual, es un verso. Por eso, hoy los clientes son todos jóvenes, con viajes, con onda. No existe más eso, que el diseñador tiene cultura visual y el cliente no. Así que es un mensaje, y nosotros tampoco, no somos los diseñadores que no podemos hablar de negocios o de proyectos, ¿no? La idea es hablar en el mismo lenguaje. Muchas veces nosotros no tenemos cultura estratégica, es un poco la falla nuestra, creernos que vamos a hacer algo para nosotros, y lo que tenemos que entender es que estamos diseñando para el mercado, hay góndolas, hay competencias, hay exhibiciones, hay sistema de impresión, y una vez que entendemos eso, sí, hacer el mejor diseño, el que sea el más rupturista, no quedarte con la primera solución de diseño, ir por más, pero entendiendo a dónde querés llegar, o los objetivos comerciales. O sea, el diseño, si no, tenés que hacer pósters para vos, o cosas personales, o pintar, pero el diseño en sí, sin una visión comercial, no existe. Porque comunicamos, no sé si hay una clave. Hay muchas claves, depende de lo que te guste a vos y lo que te salga. O sea, hoy voy a pasar un video del fundador de Alibaba, la red social de China, que si quieren, busquen, pongan en Google, el chino más rico de Asia, y dura tres minutos, y él lo explica perfectamente esto de que es ser emprendedor, que a los 25 años tenés que tratar de equivocarte todo lo que puedas, a los 30 tratar de pensar si querés tu propio emprendimiento o no, a los 40 ya empezar a dedicarte a lo que más te sale, no empezar a cambiar de actividad todo el tiempo, a los 50 tenés que motivar a los jóvenes, tenés que tener equipos y motivar a los jóvenes, desde el emprendedor, ¿no? Si querés ser un diseñador independiente, no vale esto. Y a los 50 eso, y a los 60 andá a la playa, dedicate a disfrutar. ¡Gracias! 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 Gracias.